María Cristina y nos vamos, coge la maleta y la cojo, súbete en el carro y me subo y bájate del carro y me bajo, ponte el traje de baño y me lo pongo, tírate en el agua en el agua no, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no que no, que no ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar oye, me quiere gobernar mira, me quiere gobernar sin vergüenza, me quiere gobernar camina, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente y no quiero que digan la gente que María Cristina me quiere gobernar vamos pa' la playa y nos vamos, coge la maleta y la cojo, súbete en el carro y me subo y bájate del carro y me bajo, ponte el traje de baño y me lo pongo, tírate en el agua en el agua no, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no, que no que no ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar mira, me quiere gobernar sin vergüenza, me quiere gobernar dominadora, me quiere gobernar caprichosa, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!